Consejera, Viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, cargos del Departamento, Director del Servicio de Tránsito de Cataluña, Directora de Diputación, a todos, a todas, Gobierno de Navarra que también nos acompaña hoy, a todos y a todas, Egunón, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada que hemos titulado Innovación Global para una gestión eficaz, para una gestión avanzada del tráfico en Euskadi. Nos parecía que el tema era interesante, forma parte de nuestro plan estratégico divulgar conocimiento, forma parte de nuestra estrategia estar atentos y atentas a lo que sucede a nivel global para traerlo y recogerlo a nivel global y ese es el leitmotiv, esa es la razón por la que hemos elegido este título y por la que hoy nos acompañan estos ponentes que ya se encuentran sentados entre nosotros y de los que esperamos aprender mucho y traer, como digo, ese conocimiento para poder aplicarlo en nuestro día a día, en nuestra gestión del tráfico. Sin más dilación, espero que a todos y a todas suscite interés lo que nos vengan a contar nuestros ponentes invitados de hoy. ¡Gracias!